Este es un nuevo proyecto de danzas folclóricas, danzas populares de lo que es folclore. Y bueno, venimos acá, me llamo Javier Frutos, soy de la localidad de Galvez. Y vamos a hacer este taller los días viernes de 20.30 a 22.30. Y vamos a invitar a toda la gente que quiera concurrirse. Y los invito a todos, a que vengan al taller a sumarse, a pasarla bien un buen rato y a aprender folclore. La premisa fundamental de este taller es que se acerque cualquier tipo de gente, sepa o no bailar, alguno que se anime. Sí, 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 es totalmente para cualquier gente de cualquier edad a partir de los ocho años en adelante. Y que se puedan sumar sin conocimiento, siempre se aprende algo nuevo. Y la verdad que va a estar bueno que se sume gente nueva y que pregunte. La estamos pasando muy bien en este taller y la verdad que está muy bueno para esta localidad que es Santa Clara. Bueno, para anotarse puede comunicarse con Mariela Sosa, que es de la Comisión de Cultura de acá, con Romina Soto. Para, 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 con ella pueden hablar, pueden tomar los datos y ella directamente las anota para que vengan a concurrir al taller. ¿Qué decirles a la gente que no se anima o que tiene miedo justamente de acercarse a esto? Y le digamos que pierdan el miedo. Es el tema de acercarse, probar, mirar, a ver si le gusta. Digamos que la gente que está acá al principio tuvieron miedo, pero digamos que no es miedo, es vergüenza. Y yo no quiero directamente tirar a un bailarín a un escenario, no. No, esto es un inicio a lo que es la danza, lo que es la danza nativa, lo que es la danza folclórica en sí, en todos sus aspectos. Por eso la gente de a poquito se va animando y los invito, sin vergüenza, a que vengan y que se sumen y que vean y que intenten por lo menos pasar un momento lindo y digamos también aprendiendo.